Me hiciste llorar, me hiciste gritar, al cielo mil veces mamá, ¿dónde estás? Tu corazón sabe que te ha pasado, amor, no puede dolor, no ganar el amor, no puede hacerme olvidar. Te siempre soñé, tenerte una vez, lo que hemos vivido, lo que hemos vivido, lo que hemos vivido, tú, siempre serás mi luz. No puede dolor, ganar el amor, no puede hacerme olvidar. Que siempre soñé, tenerte otra vez, lo que hemos vivido, 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 lo